hola muy buenas tardes aquí les traigo este vídeo para explicarles lo que nosotros hacemos con nuestras casas somos monterrey home investment y mi nombre es azucena flores este vídeo lo estoy haciendo para que ustedes lo compartan lo hagan share le den like y lo compartan con sus amigos vamos a estar haciendo una rifa para rifar esta vajía de trastes son unos sartenes para que estrenen sartenes esta navidad cada cada persona que haga ser mi vídeo y le ponga like y lo haga share y le tome un screenshot y me lo mandan a mí ya sea por teléfono o al messenger inbox mi número de teléfono 602 3619 361 le toman el screenshot y me lo mandan a mí y yo les voy a dar un número para la rifa voy a esperarme tres días en tres días cuando ya ustedes me estén mandando el comprobante de que le dieron share y like a mi vídeo les voy a dar un número y a los tres días voy a hacer la rifa de esta vajía y personalmente se las voy a ir a entregar mi número de teléfono es 602 3619 361 y nuestras casas se agarran con el 10 o el 15 por ciento de enganche no se ocupa crédito ni taxes ni seguro social los préstamos se pueden hacer con el itin o el seguro social con el 10 o el 15 por ciento de enganche tenemos casas en mesa phoenix glendale avandel ranchos en tonopah apache junction todo tipo de casas para inversión y para vivir en ellas este vídeo se trata de que ustedes lo hagan share que lo compartan y le den like y me manden el comprobante del screenshot a mí ya sea por inbox o a mi celular y les voy a dar un número para la rifa y la rifa se estará haciendo en vivo con el number generator para que no haga de ningún tipo de fallas espero su mensaje gracias